Entre Raúl y Fidel, de admiración por Raúl y por su hermano, de respeto, de cariño y de lucha. Fidel continúa hablando del cariño inmenso que siente por Raúl y llega a un clímax de emoción que el propio Fidel se pone de pie. Raúl se cuadra delante de Fidel y le dice, comandante en jefe, ordene. Y entonces Fidel y él se dan un abrazo, pegan las dos cabezas y quedan con los ojos cerrados durante lo que me pareció a mí un año. Son dos seres que se completan y que casi sin hablar se distribuyen las tareas. Son dos hermanos, pero no por la sangre, son dos hermanos porque la revolución los une de un modo indisoluto.